Se está trabajando, ahí la mirada es un poco diferente a la que se tenía en la edición anterior, en donde nosotros pensamos ya en un emprendedor que tenía esa decisión concreta de llevar adelante algo por su cuenta, una vez que se recibiera la universidad o en cualquier otro ámbito, y ahora se piensa más en un futuro emprendedor, en un emprendedor potencial, en la idea de empezar por generar cultura emprendedora. Entonces se piensa más en un plano de educación que está planteado para chicos del nivel primario y del secundario, después se plantea como segunda parte Estado y todo lo que represente el Estado como intención de que los emprendedores tengan éxito, y como una tercera pata la empresa, la empresa vista no desde su concepción individual, sino de una concepción más de grupo, de área, y pensamos en los clastres y en toda esa cuestión. ¿Está confirmada la fecha de realización? Está confirmada, la fecha va a ser la semana del 20, y se prevé también la idea de que no sea la sede central de la universidad, sino que sea la universidad, la municipalidad, la sede de la provincia acá en Río Cuarto, Olver y Las Higueras, o sea, como abriendo el juego en este tema. ¡Gracias!